Soy un hombre de valores y por eso creo en hacer una campaña y un gobierno de principios que se traduzcan en compromisos, acciones y programas claros y efectivos. Hoy presento a los ciudadanos y a los habitantes del Estado los siete principios rectores de mi actuación pública. Realismo, responsabilidad social, austeridad, profesionalismo, inclusión, disciplina y orgullo por nuestro Estado son los principios con base en los cuales pido a los ciudadanos su respaldo y su emoción para que Yucatán se acerque cada vez más al Estado que queremos. ¡Gracias!